En el día están más que felices con la llegada de su pequeña hija que tiene como nombre Dairana. Ellos nos cuentan su experiencia al ser padres por segunda vez, sin descartar que ya están pensando en un tercer bebé en la familia. No, no me dolió absolutamente nada, ¿no? La cesárea fue muy tranquila, programada, tranquila para que venga Dairana, para que su papá se esté presente también, con Luciana también todos hemos estado presentes, y muy contenta, de verdad, nos han tratado muy bien aquí en la clínica de Woodhawk para que Dairana pueda venir muy feliz y muy tranquila al mundo. ¿Cómo se siente Dairon al ser papá por segunda vez? Bueno, Dairon se siente sin palabras. Yo me siento como si estuviera en el limbo ahora mismo. Me siento muy bien, muy reconfortado, muy bendecido por Jesucristo, Señor. La verdad es una gran bendición de Dios lo que estoy sintiendo. Pienso que mis dos hijas son mis mayores razones para vivir ahora, mis dos mayores y mejores razones. Y nada, me siento demasiado feliz con mis tres mujeres. ¿Pero quién fue el que dijo, bueno, por Dairon, Dairana? ¿Cómo empezó todo? Empezamos a jugar nombres, ¿no? Pero eso fue el primero, a ver qué sale de Dairon, Dairana, de Sanelí, ¿no? Voy a venir los celos y ponemos los nombres de los dos papás, ¿no? Ya para la tercera ya va a entrar a Anelí. Un Dairon muy emocionado nos relató cómo fue su participación en el parto de la pequeña Dairana. Al mismo tiempo, Anelí contó sentirse muy contenta con la presencia de su amado en el alumbramiento de su bebé. Fue una experiencia que yo pensé que no la pude vivir a plenitud con Luciana cuando nació, porque su parto de ella, su primera cesárea fue de riesgo. Con Dairana ha sido todo lo contrario, ha sido todo premeditado, todo planificado, a tal hora para dar luz. Yo llevé mi cámara adentro desde que le picaron la barriga, yo estaba ya ahí. Yo pensaba que me iba a desmayar, que iba a sentir como un don es ese. Pero no, le cogí su mano bien fuerte a Anelí porque ella estaba muy emocionada, estaba muy sensible. Con ella fue muy, 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 muy bonito, muy bonito. Ahora la familia está creciendo, Luciana, Dairana, mi esposo y yo, vamos a ver qué más más adelante. Tía Fiorella, por favor, tienes que venir a conocer a tu sobrina, tienes que venir a conocer a Dairana. Además, no se te olvide que te prometí una ropa de mi tienda que hay para todas las tallas, hasta para la tuya. Así que te esperamos acá. Así que te esperamos. Dairana te va a escoger, Lely. Dairana te va a escoger tu vestuario. Así es. Que Dios te bendiga.